¡Abreme! 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 ¡Ya! ¿Qué idiota eres, eh? ¿Sabes que nunca me han gustado tus chistecitos? No soporto tu sentido de amor. Bueno, ya, perdón. ¿Y qué tal, mis amigos? ¿Qué? Es que no me gusta cómo se te queda viendo Álvaro. No empieces. Ay, discúlpame si me molesta que se te queden viendo. No me ve nada, es un amigo. ¿Amigo? Sí, así como tú eres amigo de Lorena, ¿no? ¿Qué tiene que ver Lorena en eso? Bueno, que a ti se te hace muy fácil salir con tu exnovia, pero yo no puedo salir con mis amigos porque según tú me vean las chichis. Que ni te extraña que te las vean, ¿eh? Con esas playeritas que usas. No, lo que no me extrañaría es que te acostaras con ella, con los zorra. Mínimo, yo no me estoy mandando mensajes todo el día. No me mensajeo todo el día. ¿Checamos tu celular? Por lo menos a mí no me hablan en las cuatro de la mañana. ¿Checamos el tuyo? Te quiero libre como el viento Te quiero libre si no me lo Te quiero libre como el colibrí Te quiero libre como el viento Te quiero libre como el viento Te quiero libre como el viento